Con medida de aseguramiento intramuros fue cobijado Marco Antonio Díaz Osorio como presunto responsable de atacar sexualmente a una mujer en zona rural del municipio de Eldobio, Valle del Cauca. Así lo decidió un juez de control de garantías luego de acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 16 de junio pasado en una vivienda ubicada en la vereda Matecaña, jurisdicción del municipio en mención. Allí supuestamente ingresó el hoy imputado y aprovechando que la víctima estaba sola la habría maltratado físicamente y atacado sexualmente. El trabajo de la Policía Judicial, realizado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Seccional Valle del Cauca y la Policía Nacional, permitieron establecer la plena identidad del presunto agresor, por lo que un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual solicitó orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva ayer. La Fiscalía en las audiencias concentradas le formuló imputación de cargos al capturado por el delito de acceso carnal violento agravado.